Buenas tardes, saludos cordiales desde Luxemburgo. Ya está en marcha esta importantísima contrarreloj para todos, pero yo creo que sobre todo para este hombre que tienen ahí a punto de tomar la salida, Miquel Indurain. Hoy se van a marcar ya las primeras diferencias que van a ser clarificadoras en la clasificación general. Y esta contrarreloj, aquí podríamos decir que ni se gana ni se pierde el Tour de Francia, pero se empieza a ganar o se empieza a perder la 79 edición de la carrera francesa. La contrarreloj es muy dura, muy larga, un terreno sobre el papel favorable para este hombre que debe intentar hoy ya empezar a recortar a partir de este mismo momento las distancias en la general con respecto al resto de favoritos. Miquel Indurain, comienza su deambular en esta contrarreloj de Luxemburgo. Hasta ahora el mejor tiempo marcado en meta corresponde al corredor de Banesto Armando de las Cuevas. De extraordinario recorrido el suyo. Una hora, 22 minutos, 31 segundos. Yáscula con 47 segundos de diferencia. Es segundo en la general provisional de la etapa. Las Putis a 1'26", tercero. Alex Rude también fue la contrarreloj de la suya a 1'29". Y avanzó a Bernal a 1'54". Los mejores tiempos hasta el momento aquí en la meta de Luxemburgo. Hay que decir que la producción de Armando de las Cuevas que fue el cuarto mejor tiempo al paso por el kilómetro 22 ha sido absoluta. En el kilómetro 37 ya era el mejor. Después en el 47 y medio en un nuevo control también se ponía el primero entre los mejores cronos y como decimos ha marcado un tiempo en meta que puede ser una buena referencia puesto que el corredor francés es un gran especialista en este tipo de pruebas como lo demostró recientemente en el Giro de Italia e incluso en el prólogo del Tour de Francia a Vido en San Sebastián. Y además los tiempos marcados por Armando de las Cuevas en todos los puntos de referencia que hayan tomado los directores deportivos del equipo Vanesto van a ser también el ritmo que intenten regular, va a ser la manera de intentar regular el ritmo de Miguel Indurain en esta importantísima contrarreloj. Siempre suele actuar así el equipo Vanesto, alguno de sus corredores sale desde el inicio a disputar con fuerza la contrarreloj para después tener algunos tiempos de referencia con los que saber qué tal está rodando el líder del equipo Miguel Indurain y su gran enemigo en esta contrarreloj y también en el Tour de Francia Gianni Buño, campeón del mundo, a punto de tomar la salida también para disputar estos 65 kilómetros de contrarreloj individual. Un Gianni Buño que está muy motivado, ha llegado aquí de Michelis, su psicólogo personal ahí tienen la salida de Gianni Buño y ha comentado que el corredor italiano se encuentra pletórico para afrontar este primer grande del Tour de Francia. Son inevitables las referencias. El pasado año Indurain se impuso en las dos contrarreloj en línea habidas en el Tour de Francia. En la etapa a Centana-Lenzón, 73 kilómetros, Indurain obtuvo el primer puesto Lemon quedó a 8 segundos, Buño a 1.31 y Chiapucci a 4.04. En cuanto a la segunda vida, Duji y Mazón, Indurain fue primero con Buño a 27 segundos, tercero Lemon a 48 segundos de Indurain y cuarto Chiapucci a 1.08. Puede que a tenor del trazado no tengan mucho que ver estas etapas anteriores, pero no cabe duda que son también una referencia. Ahí tienen los mejores tiempos en el kilómetro 22, mientras vemos rodando al campeón del mundo, Gianni Buño. Aquí, en esta contrarreloj de 65 kilómetros que se está celebrando en Luxemburgo, puede ser el principio de la batalla definitiva. Una batalla que va a tener un segundo capítulo importante en cuanto se afronte el tramo alpino. La lucha contra el crono por lo que respecta a corredores como Buño o Indurain es importante. De ahí va a salir una diferencia, bien a favor o bien en contra, que se va a constituir en un indicativo de lo que venga a continuación. Ahí tienen a Franco Chioccioli, el corredor italiano de punta en este Tour de Francia. No es ni mucho menos un especialista en los tramos rápidos contra el reloj. Probablemente está guardando ese tramo alpino del que hablábamos. Franco Chioccioli es un Grimper por encima de todo. Y nos imaginamos que su paso por la contra el reloj será más o menos testimonial. Y Greg Lemon, el norteamericano que consiguió en esa escapada con Claudio Chiapucci, situarse mejor en la clasificación general, tiene también hoy una buena oportunidad para estar con los mejores en este contrarreloj individual. Probablemente será difícil que pueda superar a Miguel Indurain en los dos últimos años. Miguel siempre ha estado por delante del corredor norteamericano en las contrarrelojes, pero este es un terreno en el que también se desenvuelve muy bien el corredor del equipo Zeta. Greg Lemon, así pues, acaba de tomar ya la salida. Ahora lo hará Alberto Lenny, la Ruccia, posteriormente Stephen Roach, Richard Virenque y finalmente Claudio Chiapucci, si hablamos de favoritos de cara a la victoria final en este Tour de Francia. A las 4 y 20 de la tarde, Pascal Lino, Mayota Amarillo, va a ser el corredor que, como es normal, tome la salida en último lugar. Y para hacer más hincapié en la importancia de este contrarreloj, cabe destacar que los dos grandes favoritos, los hombres que parece que van a dominar el ciclismo mundial en los próximos años, Gianni Buño y Miguel Indurain siempre han pasado sus éxitos en las grandes vueltas por etapas en Giro y Tour de Francia, con victorias en las contrarrelojes. Gianni Buño ganó las dos contrarrelojes del Giro, que ganó en 1990, y Miguel Indurain hizo lo mismo en el Tour de 1992 y en el Tour de 1991, perdón, y en el Giro de Italia de 1992. Así pues, ese puede ser uno de los nuevos axiomas del ciclismo moderno. Para ganar una gran vuelta por etapas, hay que estar delante en las contrarrelojes individuales. Tomando como referencia la posición de Miguel Indurain en la clasificación general, he aquí los hombres importantes de la carrera que marchan por delante de él con los tiempos de diferencia correspondientes. Que a Pucci le lleva a Indurain 1'59", Stephen Ross 1'22", Craig Lemon 1'04", y Buño 29 segundos. Ayer tuvo dos segundos de bonificación, más los 27 que tenía ya en la general, suman esos 29. Indurain lleva a Piñón 16 segundos, a Pedro Delgado 50 segundos, a Raúl Alcalá 52, a Eric Breuquín 54, a Franco Kiochek 1'01", y a Luis Teblán 1'18". Indurain está en la clasificación a 5 minutos 33 segundos del líder. Marcial Dino, que dice de amarillo, por sexto día consecutivo. Ahí tiene en imagen a Javier Mauleón, ganador este año de la etapa en el alto del Naranco, en la Vuelta Ciclista España, y que está a punto de pasar, ha pasado ya por uno de los puntos de referencia que tiene tomados la organización, justo antes de afrontar este tramo de pavés, una de las zonas duras, de las muchas que tiene esta contrarreloj individual. Y ahí tiene a Eric Breuquín, el líder del equipo PDM, un hombre que también confía poder recuperar tiempo en esta contrarreloj, para que puedan entender un poco más la dureza del recorrido. Los 20 primeros kilómetros, según han comentado los corredores, se han llegado a línea de meta, se hacen bastante bien. Por ahí el viento sopla desde hace bastante rato a favor, y eso facilita el rodar de los corredores. A partir de ahí se cambia de carretera, se sale de la autopista, y se toma otra más estrecha que tiende a subir, y a partir de ahí el viento está soplando prácticamente durante todo el rato de cara a los corredores que han pasado por ahí. La parte final es muy dura, el viento sigue soplando de cara, y hay que subir este repecho de dos o tres kilómetros, en el que, aunque es en un terreno muy bueno por autopista, se hace muy duro, según han dicho todos los corredores. Y atención, porque este hombre acaba de pasar ya por el kilómetro 22, primer punto de referencia para la organización, y Eric Breukin ha realizado 32 segundos más que Alex Zule, que era el corredor que marcaba el mejor tiempo, 24-18, el tiempo que marcaba por ahí Alex Zule, mientras que Eric Breukin ha marcado 32 segundos más que el corredor suizo de la 11. Eric Breukin decía poco antes de la salida, que esta contra el reloj de Luxemburgo era muy importante también para él, y además muy apetecido, porque estamos en un sitio rico en oxígeno, y ello favorece su rendimiento en la carrera contra el reloj. Aquí tienen la salida de Stephen Ross, otro de los hombres que ha venido a más en las últimas jornadas, otro de los grandes animadores del Tour 92, uno de los grandes apoyos de Claudio Chiapucci, en las ansias que tiene el italiano de llegar hacia el Maillot Amarillo, y quién sabe si una segunda opción, sería no obstante una sorpresa, pero desde luego una segunda opción, en caso de que el gitano no pudiera cumplir su compromiso de la manera debida. El Stephen Ross está muy fuerte, su forma se ha ido incrementando en los últimos días, está muy confiado, se ve muy relajado, muy fino, y naturalmente todo ello está deparando esa buena clasificación que tiene en la actualidad. Ahí le vemos. Se lleva rueda lenticular trasera, rueda delantera de bastones, 32 segundos perdidos por Breukin sobre el tiempo de Sule, al paso por el kilómetro 22, Sule marcó 24-18, y ahí tienen al holandés Eric Breukin, que hasta el momento no ha tenido una actuación lucida, han pasado con distracción los tramos habidos. Mientras vemos a Stephen Ross, otra gran protagonista del Tour de Francia, todos los corredores detenidos a menos, con el motor de una tono escalada, recordamos, en la carrera francesa. La Bucler anda buscando patrocinador, que también influye en la moral de los corredores, en no saber su futuro, con la precisión de vida, y con la anhelación de vida, aunque es probable que a Stephen Ross no le falten equipos para ser fichado. Ese era el paso por el kilómetro 37, para Stephen Rooks, que como han podido ver, perdía ya más de un minuto con respecto a los 43-56, el tiempo de Armand de las Cuevas, que sigue siendo el mejor en este kilómetro 37. Ahí tienen la salida, en estos momentos, del corredor francés Richard Birenque, el francés que lidera el Gran Premio de la Montaña, y dentro de poco menos de dos minutos, va a tomar la salida el italiano Claudio Chiappucci, un hombre al que está contrarreloj, le viene mucho mejor, que la que se disputó el último día, entre Villevalo y Milán, en el Giro de Italia, donde Miguel Indurain le metió tres minutos, tres minutos y dos segundos, hoy va a ser muy difícil, que el corredor Navarro pueda repetir, esta gran actuación, que tuvo, en la última contrarreloj del Giro de Italia, primeros kilómetros, primer kilómetro, para el corredor francés Richard Birenque, que fue líder del Tour de Francia, el mismo día que Javier Murgaldai, ganó la etapa en Po, y que probablemente hoy va a perder ya, estas posiciones de privilegio, que tiene en la clasificación general, llegando Mar Madiot, por delante de él, marchaba también Mauricio Fondriez, ahí tienen al corredor italiano, que va a realizar un tiempo muy discreto, una hora 29.06, y por detrás Madiot, que sí que puede mejorar, el tiempo de Mauricio Fondriez, le corresponde el turno de salida ahora, a Claudio Chiapucci, una contrarreloj, que va a hacer, que todos sus participantes, también con asiduidad, de desarrollo, para el llano, probablemente, se escoja un plato de 53 dientes, y en las puestas uno de 44, ahí tienen a Chiapucci, uno de los más firmes candidatos, al triunfo final, aunque todavía, cuando no ha finalizado, esta contrarreloj de Luxemburgo, el duelo Buño Inturain, se dice como, el que, con su desenlace, proporcionará a buen seguro, el último maillot amarillo, de la carrera, Claudio Chiapucci, va a tomar la salida, le decíamos que 53 para el llano, y 44 para las puestas, y después unas coronas, de 12 al 18, que ya tienen que ser usadas, a menor de como lo vean, cada uno, de los que compiten, en esta contrarreloj, de 65 kilómetros. Están ya pues, en competición, todos los favoritos, para la victoria final, en este Tour de Francia, estamos esperando ya, el paso de Miguel Inturain, por ese kilómetro 22, por ahí ha pasado también, Raúl Alcalá, el mexicano que ha perdido 35 segundos, con respecto a esos 24 y 18, marcados por Alex Thule, como mejor tiempo, en ese punto. Hacemos una pausa, de unos minutos para publicidad, volvemos en seguida. ¡Gracias! 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 No hay que comentarlo ahora, el tiempo de Chile ha salido muy fuerte, pero lo ha perdido. Pero mira ahora Delgado ha marcado todo, ha marcado el mismo tiempo que... ...el tramo es enviar, o sea, ha quedado en la escuela. Ha ido bien, ¿eh? Todo el rato. El H tiene el botón, ¿eh? Joder, esto era un poquito. Este no sabía disfrutar nada. Está haciendo ciclotidismo. Joder, yo la rueda acaba de abatir a de las cuevas en el kilómetro 36. Cómo es tu, ¿eh? Va, 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 va. Vale. de nuevo les saludamos desde Luxemburgo cuando están viendo en acción al mexicano Raúl Alcalá en el kilómetro 22, primera referencia Alcalá ha hecho un tiempo de 35 segundos más que el marcado por Alex Zule que con 24 minutos 18 segundos era el mejor ello quiere decir que el corredor de Monterrey vendedor de una contrarreloj el año 90 entre Cristel y Epinal logró una victoria sorprendente alzándose con el triunfo ante el propio Miguel Indurain que aguardó mucho tiempo en meta creyendo que iba a ser el vencedor hoy no le vemos a Raúl Alcalá con las posibilidades que tuviera entonces no obstante es un extraordinario corredor el hombre del PDM aquí tienen ustedes en imagen hasta ahora en meta el mejor tiempo para armar de las cuevas una hora 22 minutos 31 segundos después se ascula a 47 segundos las putes a 1.26 Alex Zule a 1.29 y a François Bernal a 1.54 cuando ya han salido todos los favoritos de la prueba y Pedro Delgado ha pasado ya por el kilómetro 22 también y ha realizado el mismo tiempo que el mexicano Raúl Alcalá ha perdido 35 segundos con respecto al tiempo de Alex Zule y tan solo 3 con Eric Breukin este sí que es un dato importante ya puesto que esto denota que o Eric Breukin ha salido muy tranquilo en los primeros kilómetros o el corredor holandés no está marchando demasiado bien al paso por ese punto kilométrico 22 primer hito en el que se toma una referencia de cómo van los corredores en esta contrarreloj destacar también que el tiempo de Alex Zule ha sido muy bueno pero Alex Zule es un corredor que luego ha ido perdiendo fuerza ha ido perdiendo bastante tiempo y al final como pueden ver ha perdido 1.29 con respecto al corredor Armand de las Cuevas que sigue siendo el mejor ahí el paso por ese punto de Charlie Motet 1.45 por encima del tiempo marcado por Armand de las Cuevas y atención porque hay otra novedad Gerard Rius el francés de Castorama acaba de batir el tiempo de Armand de las Cuevas en el kilómetro 37 43 minutos 44 segundos ha batido en 12 segundos el tiempo del corredor francés del equipo Vanetto hay que recordar que fue precisamente en el kilómetro 37 donde se notó la mejoría de Armand de las Cuevas así pues atención al tiempo de Gerard Rius en tanto la cámara nos sigue ofreciendo imágenes de Raúl Alcalá y todavía queda por salir algún corredor continuamos con Raúl Alcalá recuerden el mejor tiempo para Armand de las Cuevas una buena referencia sobre todo para su compañero Miguel Indurain estamos a la espera de ver cuál es el tiempo que marca el corredor Navarro y tanto aparece Luc Leblanc Luc Leblanc que va a estar bastante lejos de los 43-44 marcados en este punto por el corredor francés Gerard Rius ese era el segundo punto en el que se toma una referencia 43-44 el tiempo de Gerard Rius 44-53 44-53 el tiempo que ha marcado Luc Leblanc un minuto diez segundos por encima de su compañero de equipo Gerard Rius que puede hoy consolidarse en las primeras posiciones también del Tour de Francia y ahí tienen a Pedro Delgado el corredor segoviano que como les decimos está marcando un buen tiempo en este primer paso y atención porque acaba de pasar también Lorán Piñón por el kilómetro 22-24-46 Piñón pierde 28 segundos con respecto a Alex Thule que sigue siendo el mejor en ese punto Piñón gana 7 segundos a Pedro Delgado el corredor que tienen en sus imágenes disputando esta durísima contrarreloj de 65 kilómetros con salida y llegada en Luxemburgo mientras están viendo los mejores tiempos en el primer control al paso por el kilómetro 22 a Alex Thule 24-18 a 11 Gera Rui a 26 de Ascula a 28 Piñón y a 32 Breuquín Pedro Delgado a quien también se aguarda en los tramos alpinos se ve al corredor segoviano tranquilo el peso de la púrpura no le corresponde en este Tour ya han invertido los términos así como en anteriores ediciones hace dos años por ejemplo Miguel Indurain tuvo que trabajar para procurar que Delgado estuviera en el podio hoy es Pedro Delgado y además lo ha dicho sin remingos quien tiene que ayudar a Miguel Indurain para que este consiga su segundo maillot amarillo en el Tour de Francia hay que decir a toda la afición española que quizás un poquito decepcionada con lo que ha hecho Indurain hasta el momento que en efecto no hemos notado en el Navarro en dos o tres oportunidades ese golpe de vista ese acierto de colocarse en el momento 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 ayer ya Miguel Indurain aprendió de alguna manera la lección se metió logró colocarse en un demarraje de Gianni Buño este optó por volver a la calma del pelotón y ya la carrera no se volvió a mover acaba de entrar en línea de meta el corredor Laudelino Cubino una hora 34.50 muy lejos de esa hora 22 minutos 31 segundos marcada por marcado por Armando de las Cuevas pero aún seguro Laudelino Cubino es un corredor que va a darnos alegrías en el desarrollo de este Tour de Francia puesto que parece encontrarse muy bien y en las etapas alpinas puede ser un corredor con opción a conseguir alguna victoria de etapa mientras tanto ahí tienen a Claudio Chiapucci el corredor del equipo Carrera que está cubriendo también los primeros 10 kilómetros de esta contrarreloj individual de Luxemburgo esta contrarreloj le viene mucho mejor a Chiapucci como les decíamos que la del Giro de Italia él se lamentaba tan solo de ese terreno en el que se va por una autopista esto considera que no le favorece como tampoco le favorece a Pedro Delgado quien decía que esta contrarreloj le podía venir bien pero también esa zona de autopista podía hacerle perder un tiempo que necesitara al final del recorrido estará a punto de tomar la salida si no lo ha hecho ya el líder de la carrera Pascal Lino la tenía prevista para las 4 y 20 de la tarde el último día consecutivo llevando el mallote amarillo y hoy una prueba de fuego para el hombre del RMO hablando del RMO todos sus hombres todos los componentes de dicho equipo en el Tour de Francia están aliados para hacer un papel extraordinario y conseguir un mecenas la próxima temporada ahí tienen ustedes a punto de bajar por el kilómetro 37 a Rubén Milá recordamos que el mejor trono en este mismo punto es de 43.44 segundos el corredor de este que va a circular corredor a día Rubén Milá es mucho menos de la pinta a 3.910 por el año que ha tenido importantes logros pero desde luego no es la corredor el mejor de mi destino 3.04 por encima de los 43.44 que ha marcado Diera Ruiz en el kilómetro 37 y a 80 por hora que está rodando en este descenso Claudio Chiapucci ya les hemos dicho que en esta primera parte de la contrarreloj se rueda bastante cómodo durante casi todo el rato soplaba bien a favor y eso favorece este ritmo tan bueno que pueden ver en el pedaleo de Claudio Chiapucci que sigue rodando con fuerza en estos primeros kilómetros de la contrarreloj atención Miguel Indurain Miguel Indurain 23 minutos 10 segundos ha batido en 1 minuto y 8 segundos el mejor tiempo de Alex Zule y se coloca ya con respecto a Eric Breukin a más de 1 minuto y 40 segundos con tan solo 22 kilómetros disputados ahí lo tienen Miguel Indurain bate de 1.36 al corredor Lorán Fiñón y de 1 minuto 42 segundos al corredor Eric Breukin impresionante el tiempo de Miguel Indurain en el paso por el kilómetro 22 el tramo de autopista por el que ha circulado Miguel Indurain nos ha dado un tiempo sencillamente magnífico para los primeros 22 kilómetros 23 minutos 10 segundos recordemos que Alex Zule que también había realizado un buen tiempo por este lugar está a 1.08 en esta situación Yera Ruiz que también así mismo había realizado un buen tiempo en el kilómetro 22 marca 1 minuto 19 segundos más que Miguel Indurain así pues buenas perspectivas de continuar la cosa tal y como se nos está mostrando para Miguel Indurain hoy puede ser un día importante para el corredor Navarro en el Tour de Francia no solo ya por el resultado que pueda obtener sino también porque caso de ser positivo sería un apoyo moral incuestionable a la vez que una baza en el mismo sentido moral contra sus propios adversarios directos Y atención porque el próximo corredor que tiene que pasar por ese kilómetro 22 va a ser el italiano Gianni Buño vamos a ver que tiempo puede realizar el máximo rival de Miguel Indurain en esta contrareloj individual y en el Tour de Francia pero atención porque ese más de minuto 40 segundos que ha conseguido ya en el kilómetro 22 Miguel Indurain sobre Eric Breukin es una clara referencia de que Miguel Indurain está bien y de que Eric Breukin no está bien Eric Breukin dijo que esperaban estos 10 primeros días de competición ponerse a punto para la contrareloj que había preparado más su presencia en la alta montaña pero hasta el momento Eric Breukin ha dejado claro de que no tiene prácticamente opción ya para ganar este Tour de Francia tendría que haber una reacción absolutamente inesperada por parte del corredor holandés puesto que si en este terreno que es el que le va bien está perdiendo tanto tiempo tan solo 22 kilómetros difícil será que en las etapas de alta montaña el corredor Eric Breukin pueda superar a Miguel Indurain o a Gianni Buño han visto ustedes a Franco Piochel y le estamos viendo todavía con 45.50 2 minutos 6 segundos más que el mejor tiempo marcado en el kilómetro 47 todavía por Gera Rui recuerden ustedes Gera Rui y Alex Thule han sido superados en el kilómetro 22 como mejor tiempo por Miguel Indurain hay que estar atentos por tanto a esa próxima oportunidad que tendremos de ver cuál es la marcha del corredor navarro en tanto y como quiera que los corredores salen de dos en dos quien nos interesa tener ahora en pantalla es Gianni Buño atención porque Gianni Buño se sitúa a 1 minuto 0.03 segundos ya en el kilómetro 22 es decir en 22 kilómetros Miguel Indurain ha obtenido una ventaja sobre Gianni Buño de 1 minuto 3 segundos impresionante increíble eso mejora las opiniones de los más optimistas en esta contrarreloj individual era difícil poder pensar en tan solo 22 kilómetros de recorrido Miguel Indurain podría conseguir un minuto y tres segundos de ventaja sobre Gianni Buño pero atención atención porque queda mucha contrarreloj la contrarreloj es muy dura y se puede pasar un mal momento evidentemente el mal momento lo puede pasar tanto Miguel Indurain como Gianni Buño pero de momento la referencia del tiempo de Miguel Indurain este minuto y tres segundos que ha conseguido en el paso por el kilómetro 22 hace que todos podamos ser un poco más optimistas sobre esas opciones de victoria final en el Tour de Francia para Miguel Indurain Iván Ledanois ahora en imagen uno de los protagonistas de las últimas horas competitivas en el Tour de Francia también una buena promesa del ciclismo galo ahí le tienen rodando con el manillar de a la delta ha optado por las dos ruedas de bastones de Aspas el sillín de un par como están ustedes y como todos los participantes ya con el traje de litra de una sola prisa para hacer posible que sea mínima la resistencia al viento se supone que un corredor ofrece un 70% y la máquina un 30% en el total de esa confrontación viento máquina persona Greg Lehmont Greg Lehmont pasa en estos momentos por el kilómetro 22 23.57 el tiempo del norteamericano 47 segundos por encima del tiempo marcado por Miguel Indurain así pues los grandes rivales en esta contrarreloj que están perdiendo un tiempo importante con respecto al corredor Navarro tan solo falta pasar por ahí de hombres que luchan para la clasificación general a Xipen Roch y a Claudio Chiapucci pero atención porque de momento Miguel Indurain saca ya 47 segundos en el kilómetro 22 a Greg Lehmont y 1.03 al corredor Gianni Buño mientras tanto ahí tienen la llegada de Gilles de Lyon ganador de una etapa ya en este Tour de Francia un tiempo muy discreto para el corredor francés que no es buen contrarrelojista y que puede ser también un corredor que se deje ver en las etapas de montaña en este Tour de Francia ahí tienen de nuevo el paso por el kilómetro 22 con Miguel Indurain en primera posición 23 minutos 10 segundos Lehmont a 47 segundos Buño a 1 minuto 3 segundos después Alex Durlein a 1 minuto 8 segundos y Gerard Rui a 1 minuto 19 segundos en esta progresión y si se correspondiera todo con la lógica Claudio Chiapucci tendría que perder algo más de lo que ha perdido Lehmont y Buño respectivamente sobre el Navarro pero vamos a ver porque el corredor transalpino es un hombre todo voluntad todo fuerza y probablemente pueda constituirse en una de las sorpresas de este Tour él ha dicho que no tenía ningún miedo a la contrarreloj de hoy lo ha conseguido en la última etapa del estilo de Italia era ya una anécdota y que por tanto hoy podría ser un buen día para hoy para él pero sobre todo una buena referencia para ver cómo debería de afrontar los altos ahí tienen a Raúl Alcalá a punto de pasar por el kilómetro 37 el mejor tiempo tiene el gran 44 pasado por el tir a río que ha aceptado Raúl Alcalá y a punto de pasar el marcha Gerón Simón un corredor que ha sido doblado precisamente por el mexicano Gerón Simón no es un hombre con buenas condiciones para la contrarreloj y atención porque Alberto Leonis Barruti acaba de pasar también por el kilómetro 22 y muy buen tiempo para el corredor de Lorrios del equipo Clasca-Hastura 51 segundos se ha colocado tan solo del tiempo de Miguel Indurain superando incluso a Gianni Buño el corredor italiano del equipo Cátora de 24-01 el tiempo de Alberto Leonis Barruti que demuestra como decía Jesús Suárez Cueva que se encuentra en un gran momento de forma también en este Tour de Francia ayer entró en la escapada buena fue cuarto puesto que su punta de velocidad no era la suficiente pero hoy marchando solo contra el reloj el corredor de Lorrio está haciendo bueno todo lo que de él aguardaban sus dos directores Juan Fernández y Jesús Suárez Cueva a 51 segundos de Turén en el kilómetro 22 el tercer mejor tiempo por dicho lugar recordamos Greg Lemon a 47 de Anisbarrucia a 51 mejor tiempo de Anisbarrucia que Gianni Buño que ha entrado a 1.03 y Ale Sule en quinta posición a 1.08 siempre con referencia al kilómetro 22 primer control horario establecido en esta etapa contra el reloj de 65 kilómetros que se está adelgando de manera individual en su milenburgo y parece que este tiempo marcado por Miguel Indurán confirma estas grandes posibilidades que tiene en la barra en este Tour de Francia ahí tienen la llegada de Pedro Delgado por el segundo control en el kilómetro 37 recordemos que por ahí otros favoritos que han pasado como Eric Breukin y Raúl Alcalá han marcado un tiempo de 45.08 y de 44.27 atención porque Delgado los va a batir a todos también vamos a ver el tiempo que marca el corredor segoviano ahí está el paso por la línea 44.29 ha superado en dos segundos a Raúl Alcalá pero ha batido claramente esos 45.08 de Eric Breukin que sigue realizando una mala contra el reloj más que aceptable por tanto el tiempo registrado por Pedro Delgado al paso por el kilómetro 37 en tanto estamos viendo a Logan Piñón el paso de Stephen Roche por el kilómetro 22 49 segundos más que Miguel Indurain supera por dos segundos dos segundos menos naturalmente que Alberto de Anisbarrutia así pues por el kilómetro 22 Miguel Indurain en primera posición Greg Lemon a 47 Roche a 49 de Anisbarrutia a 51 y Buño a 1.03 cuando estamos viendo la acción al parísico de Fintore Logan un hombre que cuando pasó por el kilómetro 22 marcó un buen tiempo pero que ha sido claramente superado ya por Indurain por Lemon por Roche por Lenin Barrutia y por Gianni Buño falta que pase por ese kilómetro 22 Claudio Chiapucci ahora debe hacerlo Richard Viran el ganador de la etapa de Poe y posteriormente llegará el italiano no nos olvidemos que hay un líder en este Tour de Francia Pascal Lino que ha sido el último corredor en tomar la salida y aún tendremos un buen rato para saber qué tiempo marca en este kilómetro 22 la diferencia que tiene en la clasificación general con respecto al segundo clasificado Jens Hebner es de 2 minutos 51 segundos un tiempo que le puede hacer ir tranquilo de cara a mantener ese mallote amarillo pero atención porque está claro que Miguel Indurain se le va a echaría muy encima y si siguen las cosas así Miguel Indurain va a tomar hoy un tiempo muy importante a los grandes favoritos de este Tour de Francia ayer la televisión francesa hacía una encuesta entre Stephen Roach Miguel perdón Pedro Delgado y Logan Fillon sobre quién iba a ser el vencedor de esta etapa contra el reloj y los tres se mostraban taxativos y coincidían Miguel Indurain y el segundo pues el segundo Buño y el tercero el tercero Le Clemon lo decían tres vencedores del Tour de Francia tres hombres que saben lo que es sufrir lo que es padecer y también lo que es gozar de una victoria absoluta mientras tanto vemos a Son Kelly que va a entrar ya en meta después de realizar los 65 kilómetros contra el preloque de este primer Grand Test del Tour 92 el mejor tiempo corresponde a Armand de las Cuevas 1'22'31 y ahí se queda Kelly en la posición 45 1'29 a 6'29 de Armand de las Cuevas atención porque por el kilómetro 47 ha pasado ya Luc Leblanc ahí el corredor francés del equipo Castorama pierde más de dos minutos y medio con respecto a Armand de las Cuevas eso quiere decir que hoy también Luc Leblanc puede perder gran parte de esas opciones que tiene de ganar el Tour de Francia ya les hemos dicho al inicio de esta transmisión que hoy ni se gana ni se pierde el Tour de Francia pero sí que se empieza a ganar o a perder el Tour de Francia y Luc Leblanc va a ser de los que puede empezar a perder hoy esta 79 edición de la carrera francés ahí tienen a Harald Mayer el corredor austríaco del equipo PDM que va a conseguir un buen tiempo pero que no va a poder superar esta hora 22 minutos 31 segundos marcada por Armand de las Cuevas como mejor tiempo aún hasta el momento en esta contrarreloj individual estamos a la espera de ver cuál es el tiempo de Claudio que apunte al paso por el kilómetro 22 primera referencia entre los favoritos Valerio Tebaldi en imagen al paso por el kilómetro 37 2.24 más que el mejor crono hasta ahora corresponde a Gerard Rui en ese paso y ojo que Chiapucci se pone a 40 segundos de Indurain en el kilómetro 22 así pues Miguel Indurain en el kilómetro 22 primero 23 minutos 10 segundos a 40 segundos Chiapucci a 47 a 49 Steven Roth y a 51 Leonid Barrutia y recuerden que Buño perdía por ahí a un minuto 3 segundos vamos a ver que pasa en el siguiente punto en el que hay tomada una referencia por parte de la organización el kilómetro 37 por ahí recuerden que ya han pasado Preukin Alcalá y Delgado el mejor tiempo ahí para Alcalá con 44.27 2 segundos por encima del corredor mexicano ha quedado Pedro Delgado 44.29 y muy lejos de Raúl Alcalá y de Pedro Delgado Eric Breukin con 45.78 ahí tenían el resumen de ese primer paso por el kilómetro 22 hay que ser optimistas con respecto a lo que puede hacer Miguel Indurain en lo que puede hacer Miguel Indurain en este contrarreloj individual y así pues después de esta primera e importante información hacemos de nuevo una pausa para publicidad volvemos enseguida ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vale! ¡Vale! De nuevo les saludamos de Luxemburgo durante el desarrollo de la etapa contrarreloj instituante de 65 kilómetros novena del sur de Francia cuando el alemán V. Ampler va a entrar en meta recordamos el mejor tiempo corresponde a Armand de las Cuevas se mantiene ya por espacios de muchos minutos Armand de las Cuevas ha hecho 1 hora 22 minutos 31 segundos todavía no ha entrado el corredor peutón tenemos que decir que hasta el momento de los corredores españoles que han entrado en meta los mejores tiempos corresponden a Fernando Piñero el otro especialista que se ha situado a 4 minutos 11 segundos de Armand de las Cuevas ya que se ha encontrado ya y se ha puesto a 4.16 en esta etapa la entrada de V. Ampler y ahí tienen a Miguel y Durain rodando con su estilo inconfundible haciéndose un todo con la máquina y con un corredor a la vista atención ahí está el Navarro se le ve bien regula un poco siguiendo bien la calzada trazando perfectamente la trayectoria de su máquina y a punto de doblar al italiano Perini ojo a su paso por el kilómetro 37 donde el mejor trono lo ha registrado ahora llega Ruiz con 43 minutos 44 segundos va a ser superado por Miguel y Durain y con diferencia mejor tiempo para Miguel y Durain pero atención porque a partir de ahí en esta curva con el pavés es donde la contrarreloj se empieza a hacer dura de verdad ahora nos acaba de comentar también Jesús Suárez Cuevas uno de los directores deportivos del equipo de Clash Cajas Tour que él ha hecho la contrarreloj y a partir de ahí es cuando la contrarreloj se puede empezar a hacer dura para todos los corredores ese repecho que está afrontando en estos momentos Giancarlo Perini un corredor que ha sido doblado ya por Miguel y Durain con tan solo 37 kilómetros de contrarreloj y ahí pueden ver el diferente ritmo que está llevando Perini con respecto al paso por ahí de Miguel y Durain ahí tienen la repetición de cómo Miguel y Durain ha tomado esa curva y con qué fuerza con qué fuerza ha empezado a afrontar esa dura ascensión a partir de ahí la contrarreloj se empieza a hacer muy dura ahí le tienen ha habido un gesto inequívoco de Jesús Suárez Cuevas por una parte y de Máxico Villar aunque está a nuestro lado al ver a Indurain han hecho con la mano como diciendo la rampa qué bien va qué fuerte ahí tienen a los lanceses que acaba de ser doblado también por Miguel y Durain el corredor Navarro que ha doblado ya dos corredores en tan solo en tan solo 38 kilómetros que llevamos disputados en esta contrarreloj Jesús a partir de ahí cómo es el recorrido bueno ahora mismo ahí donde está Indurain hablando un poquito a la subida y hay una serie de toboganes donde se va haciendo un poquito duro hablando un poquito pero es lo más duro de la contrarreloj es lo más duro de la contrarreloj porque se va prácticamente tirando todo el tiempo para arriba aunque como dije anteriormente hay algún descanso y lo que sí es el viento de cara que le va a pegar nada más que pase esta pequeña subida que hay ahora que está un poco protegido hay sitios que da un viento de cara fuertísimo y luego la última parte de la contrarreloj sobre todo cuando se vuelve a salir a la autopista tú que has hecho la contrarreloj estos tiempos que está marcando Miguel me imagino que son impresionantes ¿se puede mantener ese ritmo hasta el final? bueno él lo está demostrando que lo puede mantener ¿no? porque si para él se hace duro de aquí en adelante para el resto de corredores igual ¿no? él lo que está demostrando que está en un momento de forma increíble y bueno que va que les va a dejar a todos pues pasmados con el tiempo que les va a sacar y además hoy se empieza a ganar el Tour de Francia bueno sí yo había visto críticas aquí ya por parte de periodistas extranjeros que ya criticaban Indurain porque parece que hasta ahora no había hecho nada pero bueno tampoco había habido un terreno específico para él era un terreno que hasta ahora había sido ideóneo para los corredores belgas corredores holandeses que estaban corriendo su casa tenía una motivación especial y lo que sí era un terreno peligrosísimo y el triunfo para Indurain fue haber podido llegar aquí sin perder tiempo porque una caída a cualquiera de estos días le podía haber costado el Tour gracias Jesús queda explicado ya explicado técnicamente por parte de Jesús Árez Cueva cuál ha sido el proceder de Indurain lo que más le convenía y recordamos al paso por el kilómetro 37 el corredor de Banesto ha hecho 41.51 segundos superando el 1.53 ayer a Ruiz en 2.05 a Armas de las Cuevas en 2.08 a Árez Cule y en 2.17 a Ayaz Cura ahí tienen ese estilo impresionante de Miguel Indurain sobre su bicicleta con qué facilidad mueve el desarrollo el corredor navarro que ya nos ofreció esta estampa en esta contrarreloj final del Giro de Italia en la que batió con claridad a todos sus rivales pero atención porque llega al paso por el kilómetro 37 su principal rival en esta contrarreloj y en el Tour de Francia 43.37 lleva ya el corredor italiano que va a perder más de dos minutos ya al paso por el kilómetro 37 increíble increíble lo que puede conseguir hoy Miguel Indurain en este Tour de Francia puede volver a situar la carrera como a él le interesa para tener que defenderse no para tener que atacar ahí tienen el paso de Gianni Buño 43.59 2.08 2.08 con respecto a Miguel Indurain magnífico el tiempo de Miguel Indurain Gianni Buño que desde luego no pensaba perder en la meta al final de los 65 kilómetros y un solo minuto ha cedido ya dos minutos ocho segundos mediada la etapa a Miguel Indurain magnífico el tiempo del corredor Navarro ahí tienen al campeón mundial con el momento rival más directo de Indurain en los pronósticos que no está realizando ni mucho menos la contrarreloj por él apetecida y atención porque eso es muy duro para la moral del corredor italiano probablemente no le estén dando las referencias que le lleva Miguel Indurain en estos primeros 37 kilómetros porque eso podría acabar de hundir a un corredor que aunque exteriormente decía que él iba a salir a intentar perder el mínimo tiempo posible con respecto a Miguel Indurain se comenta también que el corredor pensaba pensaba que podía ganar esta contrarreloj en Luxemburgo y atención porque ahí llega el norteamericano Greg Lemon que también va a perder un tiempo importante con respecto a Miguel Indurain no va a perder tanto como Gianni Buño 43.59 el tiempo de Buño ahí 41.51 el tiempo de Miguel Indurain pero tampoco parece que vaya demasiado cómodo el corredor norteamericano que no encuentra la posición ideal sobre la bicicleta que intenta refrescarse en estos momentos antes de afrontar esta dura rampa 43.33 1.42 por encima de Miguel Indurain en esta contrarreloj en el paso por el kilómetro 37 la próxima referencia será Steven Ross por lo que respecta al corredor navarro recordamos mediada la etapa mantiene una ventaja de 2 minutos 8 segundos sobre Gianni Buño y 1 minuto 42 respecto al americano Greg Lemon 3 tours de Francia en su haber y creciendo en las últimas jornadas concesivos de hacer una gran contrarreloj y una gran carrera decía de vísperas a esta etapa que quienes le dan por muerto deportivamente están equivocados y que hoy lo iba a demostrar ahí está afrontando ese tramo en alto de Pave el americano Greg Lemon 1 minuto 42 segundos más que Miguel Indurain y atención porque un buen rodador como Pascal Lino líder de este tour de Francia ha pasado también ya por el kilómetro 22 esta no es una referencia importante evidentemente para nosotros pero no hay que olvidar que es el líder del tour de Francia y por ahí pierde tan solo 45 segundos con respecto a Miguel Indurain ha realizado el mejor el tercer mejor tiempo en este paso tan solo Miguel Indurain y Kepuchi le han superado pero ha estado por delante de Greg Lemon de Stephen Roach de Gianni Buño y de Eric Breukin en meta el mejor tiempo continúa correspondiendo al corredor francés del grupo deportivo Vanesto Armand de las Cuevas 1 minuto 22 1 hora 22 minutos 31 segundos Miguel Indurain que está haciendo una extraordinaria contrareloz y que va a sacar tiempo importante con respecto a los otros corredores que luchan con él por la victoria en este tour de Francia porque por ejemplo Charlie Mottet en el kilómetro 56 ha marcado un tiempo de 1 hora 16 minutos y 34 segundos muy lejos del tiempo que había marcado ahí Armand de las Cuevas Leblanc algo mejor 1 hora 13.59 por este mismo kilómetro 56 pero los dos corredores franceses sabían que en la contrarreloj iban a perder tiempo y se confirma pues que tanto Charlie Mottet como Luc Leblanc van a perder mucho tiempo al paso por ese punto y atención ahí tienen el paso de Alberto Leán y Barrucchia por el kilómetro 37 recuerden en el kilómetro 37 41 minutos 51 segundos mejor tiempo ha bajado un tanto el rendimiento del corredor del Clash Cajas Tour a quien ven ustedes aquí en pleno esfuerzo ayer recuerden que metió en la escapada Buenas cayó como consecuencia de ello lleva la parte de la rodilla izquierda vendada 2 minutos 5 segundos más que Indurain al paso por el kilómetro 37 y ahí está el canadiense Steve Bauer el corredor que ha tomado la salida dos puestos por detrás de Claudio Chiapucci que es el próximo corredor que deberá pasar perdón es Stephen Roach el próximo corredor también del equipo Carrera el que deberá pasar por ese kilómetro 37 recuerden que Roach se perdía 49 segundos en el primer paso del kilómetro 22 con respecto a Miguel Indurain un Miguel Indurain que está yo creo que se puede decir sorprendiendo puesto que era muy difícil pensar que la contrarreloj pudiera ser tan favorable para el corredor navarro del equipo van esto vamos a esperar repito que finalice la contrarreloj quedan muchos kilómetros aún pero Gianni Buño hoy puede perder un tiempo que va a ser difícil que pueda recuperar porque además no hay que olvidar que Gianni Buño pasaba toda la temporada en el Tour de Francia y si no consigue un buen tiempo en esta contrarreloj va a tener mucha presión va a tener parte de los medios de comunicación italianos que ya le castigaron mucho cuando no quiso participar en el Giro de Italia ahí tienen Stephen Roach también con tiempo sensiblemente superior de Miguel Indurain tiene que luchar contra el 41-51 del Navarro en el kilómetro 37 al que se aproxima ahora ha bajado también Stephen Roach que al paso por el kilómetro 22 registraba la quinta mejor posición 1'50 más que Indurain para el corredor islandés del Carrera 1'50 recordamos en ese punto Buño ha pasado con 2'08 más que Indurain Lemon 1'42 y Roche 1'50 todos ellos con tiempo superior al de Miguel Indurain kilómetro 37 y ahí tienen haciendo el cambio con la maleta izquierda a Stephen Roach el corredor irlandés que también sube aprovechar una etapa para conseguir un tiempo de ventaja con el que afrontar esta contrarreloj individual y el resto de Tour de Francia pero Miguel Indurain se está mostrando muy fuerte en esta contrarreloj de Luxemburgo y parece que va a salir como el gran favorito a la victoria final en este Tour de Francia después de esta contrarreloj si se confirman esos tiempos será difícil ya que Gianni Buño tenga opción vamos a ver si Claudio Chiapucci no puede ser el gran beneficiado junto con Miguel Indurain de esta contrarreloj porque está marcando el segundo mejor tiempo como ven en el kilómetro 22 estamos esperando su paso por el kilómetro 37 pero recuerden que Claudio Chiapucci tenía una buena ventaja en la clasificación general con respecto a Miguel Indurain más de dos minutos tenía el corredor italiano con respecto a Miguel Indurain y aunque hoy pierda algo de esta diferencia va a quedar relativamente cerca del tiempo que marque el corredor Navarro sumando el tiempo de hoy y el de la clasificación general y ahí tienen a Gianni Buño que no da la sensación de ir demasiado cómodo en este momento porque porque perdón Gianni Buño estaba intentando mover ahí un desarrollo bastante grande está ya ha superado también ya esta zona más dura de la contrarreloj este repecho pero falta aún este gran premio de montaña que se encuentra situado en el kilómetro 56 a 9 kilómetros de la línea de meta es una zona de autopista pero un repecho largo de 2 o 3 kilómetros que han comentado todos los corredores que se hace muy duro efectivamente Gianni Buño va más grabado de desarrollo por lo que denotan las imágenes de Miguel y Duray esta es una buena señal ahora yo creo que todo depende de Miguel y Duray él es su más inmediato enemigo su más inmediato adversario todo lo que pueda conseguir ha de hacerlo él porque sus rivales están teniendo ante una portentosa fuerza que está desarrollando magnífica la contrarreloj del corredor Navarro es evidente que Gianni Buño apesar de que el terreno en este momento no es de lo más favorable no marcha bien y ahí viene Nari a punto de entrar en la meta no va a rebajar ni mucho menos el tiempo de Armand de las Cuevas que es de 1'22'31 el corredor francés dando las últimas pedaladas un tiempo muy superior Armand de las Cuevas 1'24'53 octava posición 2'22 más que el corredor del grupo de postubanes y como les decíamos al principio recuerden que los tiempos de Armand de las Cuevas van a ser la referencia para regular el esfuerzo de Miguel y Duray en esta contrarreloj individual y está claro que el tiempo que haya marcado Armand de las Cuevas en los pasos es un buen tiempo de referencia puesto que hombres como Gerard Riu que le habían superado en varios puntos después se han ido abajo la contrarreloj que es Armand de las Cuevas ha sido muy continuada y atención que llega también a este punto del kilómetro 37 el italiano Claudio Chiapucci que va a perder también más de 1'40' con respecto a Miguel y Duray pero atención porque como les decimos va a ser probablemente el tercero o cuarto mejor tiempo 43'41 tercero mejor tiempo junto con Stephen Ross para Claudio Chiapucci que de nuevo puede ser también el gran beneficiado junto con Miguel y Duray de esta contrarreloj de Luxemburgo ahora llega un terreno en ascenso que le puede venir bien si está fuerte al corredor italiano que puede marcar un gran tiempo también lejos de Miguel y Duray pero un gran tiempo en la línea de meta hasta ahora el hombre más próximo a Miguel y Duray es Greg Lemon que está a 1'42' según el último control establecido en el kilómetro 37 a 1'50' marchaban Ross y Chiapucci y a 2'08' repetimos 2'08' Gianni Buño Claudio Chiapucci el capitán del equipo carrera han pasado ya pues todos los favoritos por el kilómetro 37 y recuerden Miguel y Duray mejor tiempo 41'51' por detrás de él Greg Lemon a 1'41' Stephen Roach y Claudio Chiapucci Stephen Roach confirma el tiempo oficial ahora a 1'49' Claudio Chiapucci a 1'50' y recuerden que Gianni Buño perdía por ahí 2'08' con respecto a Miguel y Duray Buño está siendo el peor dejando al margen ya Eric Breuk que ha quedado muy lejos de todos esos tiempos de los favoritos en este paso por el kilómetro 37 y ahí tienen de nuevo a un Greg Lemon que parece que no va nada cómodo que no encuentra la posición adecuada sobre la bicicleta ya les hemos explicado algunas veces que cuanto más recto se va más sensación de ir cómodo da al corredor y Gianni Buño como pueden ver no consigue mantener en una postura demasiado arguida su bicicleta va haciendo algunas veces sobre la carretera y eso es un síntoma habitual de que el corredor no está rodando con comodidad hasta ahora y por lo que las imágenes nos han mostrado Miguel y Duray ha doblado al Giancarlo Perini y Eddie Booman después tendría que doblar caso de progresar a Lorán Piñón cosa bastante difícil porque ya serían 6 minutos 6 minutos de progresión los corredores todos ellos han partido de 2 en 2 minutos la etapa contra el Loco el equipo separaba a los participantes en 4 minutos y el prólogo en 1 en el kilómetro 47 y medio el siguiente punto de cronometraje el mejor tiempo para Miguel y Duray en 56-37 2 minutos 21 segundos menos que el marcado por Armand de las Cuevas que hasta ahora era el mejor 56-37 en el kilómetro 47 y medio hay hombres como Piñón, Delgado o Breukin ya no aparecen ni tan siquiera en las clasificaciones que ofrece la organización eso quiere decir evidentemente que están perdiendo ahí ya mucho tiempo puesto que el quinto corredor que ha pasado en ese punto Alex Tule pierde ya más de 3 minutos y 7 segundos y vamos a estar atentos ahora al paso de Gianni Buño por este kilómetro 47 recuerden 56-37 mejor tiempo ahí para Miguel y Duray precisamente Gianni Buño con el mayor de campeón del mundo el dorsal número 11 y en gozo de la preferencia de la cámara volvemos a reiterarnos de nuestra primera impresión que no va fino ni mucho menos expectación por ver si ha mejorado su equipo mi nombre en respecto a él cuando ahí tienen a Luis Leblanc a punto de hacer su entrada en meta Leblanc que ha doblado hasta el mismo test abrimen ustedes detrás de él el campeón francés con 3 minutos de arras armando las cuevas prácticamente no va a tener una buena clasificación en la etapa efectúa el décimo a 2'59 de mejor tiempo que sigue siendo para armarse las cuevas detrás de él San Diego Test a quien ha doblado vamos a fijar por tanto nuestra atención en Gianni Buño el próximo corredor probablemente en pasar por el kilómetro 47 y medio Miguel Indurain sigue en progresión en esta contrarreloj recuerden que en el primer paso en el kilómetro 22 ha marcado el mejor tiempo con 23 minutos 10 segundos por ahí le sacaba 1 minuto 0,3 segundos a Gianni Buño mientras que en el paso por el kilómetro 37 15 kilómetros después la diferencia con respecto a Buño ya era de 2 minutos y 8 segundos este puede ser un gran día para el ciclismo español porque Miguel Indurain puede crear las bases para conseguir su segunda victoria en el Tour de Francia ahí tienen también de nuevo a Charly Motet el corredor francés del equipo RMO que va a marcar también un tiempo muy lejos del mejor hasta el momento en este punto el que ha conseguido armar de las cuevas Charly Motet haciendo su entrada en meta y ahí tienen al canadiense Bauer a punto de pasar por el kilómetro 37 y que por el kilómetro de Miguel Indurain por 41-51 3 minutos 15 segundos más y el ciclo de Miguel Indurain el canadiense se realizó un gran tour de Francia en el 88 cuando finalmente consiguió la victoria Pedro Delgado y ahí tienen a Jesper Esquivi el danés del equipo TVM que también es un buen experto contrarreloj y que puede ser también un corredor que consiga mantenerse en las primeras posiciones de la clasificación general después de esta contrarreloj atención paso ya de Gianni Buño por el kilómetro 47 59-15 se acerca ya a los 3 minutos el tiempo que está marcando 2.38 2.38 exactamente el tiempo que está perdiendo Gianni Buño en el kilómetro 47 con respecto a Miguel Indurain estas referencias superan yo creo las previsiones más optimistas que se pudieran hacer de esta contrarreloj individual en Luxepurgo ha ganado por tanto Miguel Indurain medio minuto más respecto a la última referencia recordamos en el kilómetro 37 aventajaba Gianni Buño en 2.08 y ahora en el kilómetro 47 en 2.38 la progresión de Indurain es evidente también el sufrimiento que estará pasando Gianni Buño en caso de que se entere cuáles son los tiempos que está registrando el corredor italiano la siguiente referencia nos va a llevar hacia Greg Lehmond en el kilómetro 37 había sumado un minuto 42 segundos más que Gianni Buño de Miguel Indurain Greg Lehmond va a estar cerca ya de pasar por esta referencia del kilómetro 47 donde Miguel Indurain consigue ya 2 minutos 38 segundos de ventaja con respecto a Gianni Buño que hoy se va a llevar un auténtico desfruto bastaba toda la temporada en el Tour de Francia y aunque evidentemente y como les decimos aquí no se pierde el Tour de Francia se le va a poner muy difícil al corredor italiano del equipo Gatorade precisamente ayer llegaba aquí ante ayer perdón Demi Kellis el psicólogo particular de Gianni Buño que confirmaba que el corredor italiano estaba en un gran momento en todos los sentidos pero está claro que Miguel Indurain es en estos momentos superior en este terreno como mínimo al corredor italiano la situación de carrera será similar a la del año pasado pero atención porque ha pasado también por ahí el norteamericano Greg Lemon Greg Lemon está bajando mucho su ritmo Gianni Buño lo ha superado ya en el paso por este kilómetro en el kilómetro 57 donde el norteamericano pierde ahora 2.40 con respecto a Miguel Indurain es decir ha ganado Indurain respecto a Lemon 58 segundos pero como les decimos el norteamericano se está hundiendo puesto que llevaba bastante ventaja con respecto a Gianni Buño en el kilómetro 37 18 segundos de ventaja llevaba y ahora pierde 2 segundos con respecto a Gianni Buño que parece que está siendo más regular que el norteamericano en este contrarreloj la anterior imagen que veíamos de Gianni y de Greg Lemon ya les explicábamos que no conseguía mantener bien recta la bicicleta y eso era un sinónimo de que el norteamericano no se estaba encontrando a gusto entonces en este contrarreloj de Luxemburgo por tanto al paso por el kilómetro 47 y medio de carrera la etapa tiene 65 recordamos Indurain la ventaja a Gianni Buño en 2 minutos 38 segundos y a Lemon en 2 minutos 40 segundos mientras tienen al alemán Schettner al paso por el kilómetro 37 los tiempos de Miguel Indurain de alguna manera no sabemos ni como acción ni extraordinaria manera de correr o por ejemplo por ejemplo propio decepcionante por el que ha llegado a cabo tanto mucho como López contra la espera de la cuarenta y el otro 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 con el maillot amarillo de líder y no será probablemente hasta la etapa de Saint-Germain Montblanc o la de Sestrier cuando el corredor francés pierda este maillot amarillo Pascal Lino es un corredor de mucho prestigio ya un hombre que ha destacado siempre como buen rodador y al que esta contrarreloj con el maillot amarillo como motivación le podía venir incluso bastante bien buen tiempo también para Pascal Lino en el kilómetro 37 y vamos a esperar ahora el próximo paso por el kilómetro 47 que será el de Stephen Roach que seguirá perdiendo a buen seguro tiempo con respecto con respecto a Miguel Indurain el hombre que está marcando los mejores tiempos durante toda esta contrarreloj individual de Luxemburgo y atención porque le recordamos que en la clasificación general antes de celebrarse esta etapa que Apuchi figuraba con 1'59 segundos menos que Indurain Roach le llevaba al Navarro 1'22 Lehmann 1'04 y Buño 29 segundos es decir Miguel Indurain ahora mismo está destrozando esas diferencias todavía sin haber llegado a meta donde el mejor tiempo continúa correspondiendo a Armand de las Huevas con 1 hora 22 minutos 31 segundos y atención y atención porque ahí tienen la llegada a meta del holandés Eric Preukin el corredor del equipo PDM de como les decimos se va a llevar hoy un buen tiempo perdido en esta contrarreloj individual 1 hora 25 28 recuerden el mejor tiempo en línea de venta sigue siendo el de de las Cuevas con 1 hora 22 minutos 31 segundos pierde ya más de 3 minutos con respecto al tiempo de Armand de las Cuevas esto quiere decir que va a perder más de 4 minutos con respecto a Miguel Indurain un hombre que dice adiós y a sus opciones en este Tour de Francia 1 hora 25 46 el tiempo para Eric Preukin a la expectativa por tanto de cuáles son los tiempos que marquen en el kilómetro 47 y medio Steven Roch y Claudio Chiapucci estamos refiriéndonos siempre a los más directos rivales de Miguel Indurain que está realizando hoy una extraordinaria carrera ahí está el paso por el kilómetro 37 y medio su mejor tiempo 41-51 y la diferencia con los que a continuación han registrado mejores tronos observen que Apuche ha sido quinto a 1.50 y Lemon Segundo a 1.41 atención porque acaba de pasar ya también Steven Roch por el kilómetro 47 el tiempo del corredor irlandés 59 de 27 así pues pierde ya 2 minutos y 50 segundos 2 minutos 50 segundos con respecto al corredor Miguel Indurain es decir ha tenido un minuto exactamente desde el último control las referencias que siguen siendo favorables siempre al corredor Navarro ya nos comentaba Jesús Juárez prueba que el terreno en la parte final en esta contrarreloj le venía bien a un hombre de la potencia de Miguel Indurain Greg Lemon puede recuperar a largo en los kilómetros finales cuando el terreno se vuelva algo más favorable para él pero evidentemente no va a poder acercarse a no ser que Miguel Indurain tuviera un desfallecimiento que es evidentemente casi impensable a los tiempos del corredor navarro y ahí tienen a Pascal Lino un hombre que como les decimos está realizando la mejor contrarreloj de su vida y toda la culpa la tiene ese mallot amarillo que lleva el corredor francés efectivamente el mayor amarillo da fortaleza da moral Lino está haciendo una contrarreloj por encima de sus propias posibilidades en tanto vemos a Stephen Roach el corredor irlandés en el carrera que en el kilómetro 47 y medio marchaba a 2 minutos 50 segundos de Miguel Indurain ha subido exactamente un minuto entre el kilómetro 37 y el 47 y medio es decir en 10 metros y medio Indurain ha sacado a Roche un minuto no obstante parece el corredor de carrera ahora muy fino mientras vemos la llegada de Raúl Alcalá las opciones del mexicano han bajado un poquito después de esta contrarreloj sustancialmente más recuerden ustedes que sigue siendo Armand de las Cuevas en el mejor tiempo la llegada una hora 22 minutos 31 segundos y vean en la parte superior al lado de su nombre el tiempo de Raúl Alcalá pero atención porque antes de la llegada de Raúl Alcalá Miguel Indurain acaba de pasar por el kilómetro 56 y el mejor tiempo hasta el momento era también de Armand de las Cuevas pero Miguel Indurain le ha superado de 2 minutos y 41 segundos y 41 segundos una hora 8 minutos 57 segundos el tiempo de Miguel Indurain que se encuentra ya en un terreno muy bueno para él el ligero descenso pero con mucho viento de cara en el que el corredor navarro puede mover con la comodidad que acostumbra el desarrollo que ha elegido para esta contrarreloj individual de Luxemburgo increíble también la referencia con Armand de las Cuevas kilómetro 56 2 minutos 41 segundos de ventaja para Miguel Indurain ello necesitaría de seguir así con una hora 20 minutos en meta aproximadamente el mejor tiempo desde las Cuevas es 1'22'31 al final de los 65 kilómetros de etapa y la progresión de Indurain hace predecible que ese tiempo final se rebaje de manera sensible León Jimó entrando en meta y empezamos a la espera de saber cuál es el tiempo que marca Claudio Chiapucci al paso por el kilómetro 45 metros el seguro de los controles establecidos ahí tienen ustedes 59'38 sobre los 56'37 de Miguel Indurain el tiempo de Claudio Chiapucci superior ya en 3 minutos y un segundo al corredor Miguel Indurain que puede repetir la hazaña que consiguió en la contrarreloj de Villévano Milán pero ahí tienen la llegada de Pedro Delgado una hora 24'23 buen tiempo también para el corredor segoviano que ha realizado también una muy buena contrarreloj en esta edición del Tour de Francia el tiempo de Pedro Delgado francamente bueno que le puede colocar también en una buena posición en la clasificación general volvemos con Stephen Roth ahora le toca la parte más penosa quizá del recorrido las referencias hablan de su declive a medida que van discurriendo los kilómetros no obstante el paso hasta el momento de Stephen Roth por el Tour de Francia es bastante positivo hace un par de días fue el principal hacedor de una escapada que se convirtió en la buena aunque al final no se viera favorecido con el éxito del triunfo en la etapa Pascal Lino y el paso por el kilómetro 37 con la general virtual observen cómo el Durán se coloca a 3'48 en ese kilómetro 37 cuando en la general absoluta hasta hoy estaba a 5'33 pero continúa la progresión si, si Miguel Indurain ya superaría de un minuto prácticamente en la general a Claudio Chiapucci en el kilómetro 47 el último punto que tenemos hasta el momento controlado pero recuerden que Indurain también es el mejor tiempo en el kilómetro 56 con una hora 8 minutos 57 segundos por ahí no ha pasado aún Gianni Buño que debe ser el siguiente y posteriormente llegarán los otros favoritos Lemon Roche y Chiapucci Pascal Lino en acción ha hecho una primera parte de etapa francamente buena probablemente ahora venga la decaída sus piernas acusan un cierto cansancio ya se mueven los desarrollos con la misma alegría que en los primeros metros observen cómo tiene que incorporarse una máquina preparándose de Eze de Eze Lumbar y la verdad que parece increíble que la realización francesa nos esté ofreciendo tan poco la imagen de Miguel Indurain pero atención porque acaba de pasar Gianni Buño por el kilómetro 56 una hora 12 minutos 7 segundos pierde ya 3 minutos y 10 segundos con respecto a Miguel Indurain lo que va a conseguir Miguel Indurain en este contrarreloj de Luxemburgo va a pasar probablemente a los anales del ciclismo y los más optimistas podían pensar que Miguel Indurain consiguiera más de 3 minutos de ventaja con respecto a un Gianni Buño que va a decir adiós casi con toda probabilidad a gran parte de las opciones que tenía de victoria para ganar este Tour de Francia en los últimos 9 kilómetros 32 segundos la progresión de Miguel Indurain sobre Gianni Buño recordamos en el kilómetro 37 Buño marchaba ya a 2.08 de Indurain en el 47 y medio a 2.38 y ahora en el 56 a 3 minutos 10 segundos del corredor Navarro verdaderamente portentoso lo de Indurain y lo que les decíamos increíble que la organización francesa se esté centrando ahora durante tanto rato con Pascal Lino evidentemente siempre hay que tener un respeto por el líder del Tour de Francia pero está claro que aquí la carrera se está jugando unos puestos más hacia adelante unos kilómetros más hacia adelante y el espectáculo que está ofreciendo Miguel Indurain en esta contrarreloj debería tener la atención de las cámaras de Antende que están siguiendo con su práctica habitual de centrarse mucho en lo que hacen los corredores franceses pero recuerden que Miguel Indurain va a conseguir hoy o va a dar hoy un paso muy importante de cara a conseguir la victoria final en este Tour de Francia todos los que pensaban que Miguel Indurain no estaba haciendo un buen Tour está claro que en algunos momentos quizás ha sido excesivamente conservador pero en estos momentos ya hay que aceptar como bueno este conservadurismo mostrado por Miguel Indurain en los primeros ocho días de competición en este Tour de Francia tiene como Pascal Lino está muy cerca de doblar a Jens Heppner el hombre que ha salido por delante de él el corredor alemán del equipo Telecom que era segundo en la clasificación general lo que va a dar aún más fuerzas al corredor francés para mantener este mallote amarillo del líder atención el tiempo de Greg Lemon 1.12.24 sobre el 1.8.57 de Miguel Indurain 3.27 3.27 para Miguel Indurain sobre Lemon al paso por el kilómetro 56 es decir a falta de 9 kilómetros para la llegada absolutamente increíble los que sigan habitualmente las transmisiones de ciclismo a través de la 12 Televisión Española sabrán ya que aquí siempre hemos defendido el futuro del ciclismo está en las contrarrelojes que para ganar algo en una carrera importante hay que estar muy bien en las contrarrelojes pero la verdad es que como les hemos estado repitiendo nadie podía pensar que Miguel Indurain consiguiera diferencias tan increíbles en esta contrarreloj de Luxemburgo y además otro dato muy importante en el kilómetro 56 el segundo mejor tiempo sigue siendo el de Armand de las Cuevas recuerden que los tiempos de Armand de las Cuevas sirven siempre o los tiempos de algún corredor que deciden los corredores los directores del equipo Vanetto para marcar las referencias para poder regular mejor el tiempo y el esfuerzo de Miguel Indurain y así pues hay que valorar también mucho el trabajo de un Armand de las Cuevas que tanto en el tiro de Italia como aquí en el sur de Francia está siendo una de las piezas claves del equipo Vanetto la llegada de Valerio Tebaldi una hora 28 minutos 17 segundos 5 minutos 45 segundos más que Armand de las Cuevas el buen gregario el buen doméstico de Número no ha salido a disputarla con Carlos y muchísimo menos no es esa su misión reincide la cámara sobre Pascal Dino cuando estamos ahí unos de ver un auténtico espectáculo cual es rodar a Miguel Indurain es una maravilla ver cómo se acopla con la máquina sobre todo en estas etapas donde todo lo hace el corredor por sí mismo él contra el biercho contra el terreno contra todos los elementos pues bueno Miguel Indurain que es un auténtico atleta un espectáculo sobre la bicicleta aparece ahora caramba y aparece ha doblado ha doblado también a Lorán Piñón impresionante Piñón había salido tres lugares por delante del corredor Navarro ya les íbamos a decir que solo le íbamos a ver en la línea de meta pero la verdad es que no esperábamos verle tan pronto al corredor Navarro que está realizando una auténtica exhibición en esta contrarreloj de Luxemburgo va a marcar un tiempo absolutamente increíble vean que va a superar de prácticamente tres minutos a su compañero Armando de las Cuevas y hoy Miguel Indurain va a dar un paso muy importante para conseguir la victoria recuerden que el hogar Piñón ha salido seis minutos antes de Miguel Indurain uno diecinueve treinta y uno de sensacional tiempo el de Miguel Indurain uno diecinueve treinta y uno se está haciendo con alboroto el uno veintidós treinta y uno de su compañero Armando de las Cuevas extraordinario Miguel Indurain cuando efectivamente Pascal Lino ha doblado ya al alemán Hefner es un auténtico acoso de compañeros de la prensa gráfica compañeros reporteros con micrófonos el que está sufriendo Miguel Indurain al que vamos a tratar de acercar hacia nuestro lugar de comentaristas para que nos explique su impresión en una contrarreloj tan sensacional como la que ha realizado recuerden ganó el prólogo de San Sebastián eran ocho kilómetros en buena parte como homenaje a la gran afición que existe en toda Guipúzcoa y en la capital Donostiarra aventajando entonces en tan poca diferencia en doce segundos a Gianni Buño pero es que lo que está haciendo hoy pues casi casi agota los adjetivos una contrarreloj pletórica perfecta perfecta situándose con un minuto una hora 19 minutos 31 segundos y doblando a tres corredores es una vuestra que nos está ofreciendo repetida el realizador francés del auténtico dominio que en esta etapa contra el reloj está teniendo Miguel Induray ahí tienen de momento la clasificación provisional una hora 19 minutos 31 segundos se mantiene Armand de las Cuevas como el segundo mejor tiempo y Delgado figuraba en sexta posición es una apotiosis la que hay alrededor de Miguel Induray hay muchos aficionados españoles aquí en la meta de Luxemburgo que han prorumpido en un cerradísimo aplauso cuando el corredor de Vanesto ha hecho su entrada y no es para menos cuando han cantado su tiempo y las diferencias el público no ha tenido por menos que verse sorprendido mientras ahí tienen a Perini y a Buman los hombres que fueron saliendo antes que Miguel Induray y que fueron doblados lo mismo que en el final de esta etapa también fue doblado Logal Piñón un extraordinario contra-analogista algo apagado naturalmente pero aquello que quien tuvo retuvo puede servir lo que pasa es que hay que tener mucho de todo para poder con Miguel Induray ha llegado ya a meta estamos a la espera de ver aparecer a sus más directos rivales para establecer las diferencias y vamos a ver ahí tienen todavía Hefner repetimos Miguel Induray una hora 19 minutos 31 segundos en los últimos controles aventajaba ya en más de 3 minutos a Buño Lemon Roche y Quiapucci es muy probable que la moto de la televisión francesa esté buscando ya la presencia de Gianni Buño o de Greg Lemon con imágenes de ciclistas agradecidas pero en realidad los protagonistas en la etapa son otros en la etapa y en la general porque vamos a recordar a ustedes que antes de iniciarse la contrarreloj de hoy Induray tenía por encima de él a Quiapucci con 1.59 a Roche con 1.22 a Lemon con 1.04 y a Buño con 29 segundos a todos ellos se ha superado ampliamente y a todos ellos va a superar también en la clasificación general tras la etapa de hoy 15 kilómetros para la llegada por lo que respecta a Hefner sigue siendo la referencia 1 hora 19 minutos 31 segundos para la llegada de Miguel Duray y ahí tienen a Gianni Buño que se va a situar vamos a ver 1.23 en 4 3 minutos y 41 segundos 3 minutos y 41 segundos aquí pues ahora en la general Miguel Duray la ventaja a Buño en 3 minutos 12 segundos restando los 29 segundos que tenía Gianni Buño sobre el Navarro vamos a ver qué tiempo marca Greg Lemon en la llegada en tanto nuestros compañeros comentaristas de otros países se les hacen también en elogios sobre la contrarreloj de Miguel y Duray 1 hora 19 minutos 31 segundos sobre un trazado ciertamente difícil con tramos de viento en contra y en 65 kilómetros es un registro extraordinario observen ya cómo ha subido al segundo puesto de la general Miguel Induray que se sitúa a 3 minutos 4 segundos de Pascal Lino a quien tienen ahí pedaleando Pascal Lino está pasando por unos momentos delicados 3 minutos 41 segundos ha sacado Induray a Buño finalizada la etapa el corredor transalpino campeón del mundo decía que con un minuto ya era suficiente que no había diferencia entre él y el Navarro pero hoy se ha demostrado que Miguel Duray está en estado de gracia y que progresa en una disciplina en la que siempre ha sido un campeón sobre todo cuando ha adquirido poderes de mando y han traído de gran capital ahí tienen a Greg Lemos tiempo bastante tiempo por encima de Induray recuerden 1.19.31 para Induray últimas pedaladas del corredor norteamericano que van a todas las temporadas prácticamente en el sur de Francia y tú iba a recibir un seguero varapalo vamos a ver a cuánto se pone de Miguel Induray en esta contrarreloj todavía no ha hecho su entrada pues a 4.04 a 4.04 es decir ahora Induray le lleva en la general 3 minutos porque estaba a 1.04 3 minutos en la general para Induray sobre este hombre Greg Lemos volvemos a hablar con Jesús Suárez Cuevas ¿tú crees que es el auténtico test del Tour de Francia que esta contrarreloj define las fuerzas? bueno no cabe duda es una contrarreloj larga con mucha exigencia a causa del viento reinante durante toda la etapa y que vamos Miguel Induray les acaba de asentar un golpe mortal moralmente a todos sus rivales como ya os comentaba anteriormente él el haber llegado hasta aquí sin haber perdido tiempo con relación a todos estos corredores había sido un triunfo ya para él porque haber pasado las etapas de Bélgica y Holanda con el peligro que conllevaba y no haber perdido nada de tiempo con relación a ellos esto ya era un triunfo importante y hoy aquí donde realmente había un test definitivo no definitivo pero sí muy importante con cara a la clasificación general Miguel Induray pues bueno yo creo que rompió todos los esquemas de lo que teníamos previsto previsto prácticamente todos porque esperábamos que ganase un minuto ya era una ventaja importante con relación a Buño pero vamos ya pasar de tres minutos esto ya es una ventaja que que cara a una general en una vuelta como es el Tour de Francia y donde con dos corredores que subiendo están igualados de fuerza pues vamos les acaba de desasentar un golpe moral que va a ser difícil que pueda recuperarse de él de cualquier manera Jesús yo pienso que muchos aficionados españoles están bastante nerviosos también conociendo que Miguel Induray y otro hombre del Banesto se han metido en esas escapadas que han proporcionado algún minutillo pues a que apuche a Roche y decían ¿qué pasa en Duray? está desplazado es que no puede ¿tú crees que la estrategia era esa? el aguardar bueno ellos tenían muy claro su trabajo y sus cosas a realizar Miguel Induray solamente tenía que mantener vamos muy sobre ojo a Buño Buño era era su rival número uno y yo vamos a la hora de empezar este Tour eran los dos candidatos a ganar la carrera o son los dos candidatos a ganar la carrera y la verdad que no habiendo perdido nada de tiempo con ellos esto ya era un triunfo importante y bueno la carrera es imposible el poder controlarla la velocidad que se estaba rodando todos los días sacar medias de 45 a 47 kilómetros para la hora eso no hay ningún equipo que pueda controlar la carrera entonces Induray se tenía que limitar a mantenerse en cabeza y vigilar a sus máximos rivales ¿tú crees que los tiempos de Buño de Lemon de Roche indican además de la superioridad de Miguel sobre ellos que estos precisamente no están tampoco en el momento de forma adecuado para intentar el asalto al Maya Amarillo bueno Buño tiene que estar en su mejor momento de forma porque lleva todo el año entrenando para esta carrera y ahora tiene que estar en su mejor momento de forma y bueno Lemon está en un gran momento de forma y ha hecho un buen tiempo también lo que pasa que el tiempo de Induray es sorprendente ha sacado un tiempo a todos que vamos a arroz gracias para el Cuevas tenemos también otro director al lado está con nosotros ya Eusebio Uzzube con el director del equipo Vanesto mientras vemos espera el momento para ver la llegada de Alberto Leniz Barrupia el corredor que va a marcar un buen tiempo también una hora 25 28 pero va a superar en 5 minutos y 28 segundos el tiempo marcado por Miguel Induray bueno yo creo que lo de hoy sí que supera las previsiones más optimistas que podíais haber hecho de esta contra de hoy la verdad si habría que resumirlo en una palabra yo creo que habría que hablar de sensacional porque ahora mismo hablando un poco con Inol que él también ha hecho más de la mitad de carrera con nosotros y bueno él también estaba sorprendido y yo desde luego si alguna le he visto muchas contra reloj pero la verdad es que como la de hoy y en esta distancia jamás 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 en ningún momento ha desfallecido y siempre a un nivel altísimo la contra reloj era muy dura nosotros hemos explicado que vosotros soléis lanzar un corredor por delante para decirlo de alguna manera que supongo en este caso el Armand eso os da unos tiempos de referencia y sobre eso trabajáis luego con Miguel ¿cuál ha sido el momento más difícil de esta contra reloj o cuál pensabais que podía ser porque como dices prácticamente no ha habido ninguno sí sí efectivamente él en la progresión él ha empezado a sacar segundos y en la progresión que ha empezado al principio prácticamente ha sido en esa línea hasta el final siempre sobre la referencia de Armand de las Cuevas que era un poco nuestro punto de mira y aparte que ya habéis visto que también ha hecho una gran contra reloj y la verdad es que luego pues bueno sus tiempos los que sobre Armand veíamos que iban mejorando los cada kilómetro y luego claro sobre todo lo que todavía más nos animaba pues era que sobre sus más directos rivales pues la verdad es que salvo la primera parte pues luego continuamente ha estado aumentando pero bueno a unos segundos por kilómetro que la verdad hasta ahora normalmente él venía a sacar pues un minuto o sea un segundo y medio por kilómetro a hombres como Buño Lemon Chiapucci pero lo de hoy ha sido exagerado yo creo que se ha ido a los cuatro sí, sí, mira aquí tienes las diferencias tres minutos cuarenta y siete tres minutos cuarenta y uno perdón sobre Gianni Buño pero no te quería decir que otras veces él venía más o menos a quitar sobre Buño minuto o sea segundo y medio por cada kilómetro pero hoy yo creo que han sido casi cuatro cuatro segundos por kilómetro al final ya ves tres cuarenta y uno yo decía durante la transmisión que hoy no se ganaba ni se perdía el Tour de Francia pero sí que se empezaba a ganar y se empezaba a perder el Tour de Francia sobre este planteamiento está claro que hay un hombre que ha empezado a ganar y otros que han empezado a perder sí efectivamente como tú bien dices hoy ni se ganaba ganarse sobre todo no perderse se podía perder o estar o eliminar o quedarte sin posibilidades como a lo mejor le ha ocurrido a alguno pero sobre todo lo que sí dejaba es acontrarlo bien claro el estado de forma en el que se encontraba cada uno y no cabe duda de que Miguel pues en este sentido pues ha dejado bien claro que además de ser el mejor que entrar logista es el hombre que en mejor estado de forma está y bueno además de las diferencias yo creo que el estado anímico del enemigo pues habrá quedado también un tanto impactado yo creo además que Miguel ha demostrado ya que él sabe conservar diferencias él sabe mantener lo que consiguen las contrarrelojes la incógnita de todos era qué pasaría si hoy no hubiera conseguido esa ventaja pero sobre este planteamiento de que ha demostrado saber mantener yo creo que hay para ser optimistas de cara a la victoria final de este Tour hombre hablar de algo que faltan casi 15 días yo creo que es prematuro pero lo que sí está claro es que Miguel aún es un hombre en progresión y que bueno pues yo creo que si nos sorprendió en el Giro creo que en la primera oportunidad que tuvo en este Tour nos volvió a sorprender ganando por primera vez un prólogo como fue el de San Sebastián en una de una gran vuelta hasta ahora nunca lo había hecho y luego pues en estas contrarrelojes largas que si bien el año pasado tanto en el Tour como este año en el Giro las había ganado pero es que ha sido la de hoy ya la verdad que no sé si es la palabra rizar el rizo impresionante como te decía antes bien gracias a ustedes felicidades por la parte que nos toca también a los directores bueno pues la progresión de Indurain en la clasificación general respecto a sus más directos rivales respecto a tres en concreto es ciertamente positiva ahora está Greg Lemon a tres minutos Gianni Buño a tres minutos doce segundos y Stephen Ross a tres minutos veintiocho segundos hablamos ya de la clasificación general Miguel Indurain ha pulverizado el cronómetro ha corrido como una auténtica locomotora que diría como un avión 1.19.31 su tiempo en los 65 kilómetros contra el reloj aquí en Luxemburgo con tramos ciertamente difíciles a los que ha dado perfecta respuesta ciclista el corredor Navarro de Vanesto estamos a la espera de ver cuál es el tiempo que marca Claudio Chiapucci en meta 1.19.31 es el de Miguel Indurain no lo olvidemos nunca Claudio Chiapucci va a superar en más de 5 minutos decía porque parecía difícil que pudiera repetir en los 3 minutos que había sacado el bichébano el propio Chiapucci decía que esta contrarreloj le venía muy bien pero la verdad es que es increíble lo que acaba de hacer en esta contrarreloj Miguel Indurain hemos estado hablando con él estaba ya en el podio no dejaban entrar a nadie la verdad que ha tenido la atención con nosotros la televisión la organización del tour de dejarnos entrar pero Miguel nos ha pedido por favor si le dejáramos recuperar un poco estaba hablando a todas con José Miguel y nos ha dicho que cuando le entregaran el premio como ganador de la etapa si es que finalmente la ganan que todo parece indicar evidentemente que así va a ser vendrá para estar con todos ustedes 5 minutos 26 segundos el tiempo que acaba de perder Claudio Chiapucci otro hombre que ya decía que intentaría perder el mínimo aquí en Luxemburgo para poder mantener sus opciones a ganar el tour pero otro corredor que hoy se acaba de llevar un disgusto importante ahora en la general Miguel Indurain lleva 4 minutos 5 segundos a Claudio Chiapucci es decir vaya jornada de renta positiva para el corredor navarro vemos la repetición de la entrada de Claudio Chiapucci que ya en la general se sitúa bastante distante de Miguel Indurain habrá que tener cuidado con esas dos etapas que hay antes de afrontar el trago alpino también habrá un día de descanso cosa que a los corredores en plena competición no le gusta mucho Carlos así es efectivamente el día de descanso siempre dicen los corredores que suelen ser muy traicioneros pero las ventajas que está consiguiendo ahí tiene Miguel Indurain de momento se colocaría en el kilómetro 156 avanzado 2 minutos 17 segundos del corredor líder de ese hombre que tiene en sus imágenes Pascal Lino cuando antes de empezar esta contrarreloj el corredor navarro se encontraba exactamente a 5 minutos y 33 segundos de Pascal Lino Pascal Lino está realizando también una gran aquí a Pucci en el kilómetro 156 a Lemon a Roche a hombres que tenían que hacer un buen tiempo y hoy como les decíamos y como les decía también Eusebio Unzué se ha dado un paso importante para ganar el Tour el Tour no se ha ganado ni mucho menos quedan 15 días de competición y eso son muchos días queda mucha montaña queda terreno muy complicado pero evidentemente lo que ha hecho Miguel Indurain en este contrarreloj individual supera las previsiones más optimistas que habían realizado como reconocía incluso el propio Eusebio Unzué hay que decir también que todos los hombres han salido fuertes porque las diferencias en los kilómetros iniciales eran más o menos pequeñas sobre todo con respecto a Claudio de Chiapucci pero lo que está claro es que solo uno solo uno Miguel Indurain ha podido mantener durante todo el recorrido un ritmo similar los demás poco a poco a medida que avanzaban los kilómetros y como suele pasar en las contrarrelojes si uno no es muy fuerte se han ido deshinchando y han ido perdiendo un tiempo que les puede hacer perder definitivamente el Tour de Francia poco por tanto para que termine ya esta contrarreloj de Luxemburgo de 65 kilómetros que tanta expectación había deparado en horas previas expectación que se ha correspondido con el resultado ahí tienen a Virenque en las contrarreloj que dejó el corredor del RMO de sus tres años vivió un día la gloria de Sayota Amarillo contra más de 10 minutos 10.26 de Miguel de Uray y volve a Noa a 6.35 tiempos superiores al conseguido por el corredor Navarro Duray en una hora 19 minutos 31 segundos el mejor tiempo en la venta de Luxemburgo mientras tienen ustedes a Jesper Skiri a Hefner a punto de volver a rebasar a Pascal Dino primero había sido pasado por él y ahora ha ganado terreno lo que quiere decir que ha desmejorado notablemente su pedaleo Pascal Dino que en un principio llegó a sobrepasar a Jens Hefner el alemán del Telecom que había salido dos minutos antes y que ahora se coloca a su altura y bien reglamentariamente porque algunos suelen guardarse tras la escena de quien le ha rebasado de quien le precede lo cual es antirreglamentario Hefner Hefner a la izquierda de su imagen Pascal Dino el líder todavía a la derecha buscando la meta de Luxemburgo un líder que parece claro va a poder mantener un día más el Mayota amarillo faltan por llegar aquí a la línea de meta de Luxemburgo tan solo Bauer Skibi Hefner y Pascal Dino ahí tienen precisamente a Jesper Skibi el corredor danés del equipo TVM un hombre que podía realizar también una buena contrarreloj que de hecho la está realizando pero que va a perder también mucho tiempo con respecto a Miguel Indurain el noveno tiempo en estos momentos Skibi ha doblado a Steve Bauer y eso demuestra la buena actuación del danés en esta larguísima contrarreloj de Luxemburgo que a buen seguro va a ser recordada por todos los aficionados al ciclismo Miguel Indurain ha dado un golpe de timón que yo creo no se recuerda desde hace muchísimos años en el ciclismo internacional Jesper Skibi que va a superar el tiempo de Bernard también 1'24'30 1'24'30 4 minutos casi 5 minutos 4'59 por delante de por detrás perdón de Miguel Indurain a la espera de que se confirme oficialmente la diferencia en meta de Miguel Indurain respecto a estos corredores es la siguiente a Buño le ha sacado 3 minutos 41 segundos a Greg Lemon 4 minutos 4 segundos a Stephen Roach 4 minutos 10 segundos a Claudio Chiapucci 5 minutos 5 minutos 26 segundos y queda por ver cuál es la ventaja que obtiene sobre el corredor que tienen ustedes en pantalla Pascal Lino líder todavía del Tour de Francia por séptimo día por séptimo día consecutivo viste el maillot amarillo se lo arrebató a su compañero Virenque luego de que Miguel Indurain lo vistiera por primera vez en el prólogo de San Sebastián la verdad es que acaba de constatar y confirmar Miguel Indurain que es el mejor corredor en la actualidad contra el reloj y como siga así pasará a la historia como uno de los mejores contrarrelojistas de todos los tiempos yo creo que hay que pensar ya no se me mira Eusebio Unzué hay que pensar ya en el récord de la hora se ríe bueno de momento hay que pensar en el Tour de Francia la llegada de Bauer muy superior al tiempo marcado por Miguel Indurain 8'26 sin trascendencia por tanto en la clasificación general ahí está Pascal Lino el líder tan solo ya falta él y Jens Hefner por cruzar la línea de meta aquí en Luxemburgo y para poner punto final a esta contra el reloj que se está disputando en la novena jornada del Tour de Francia recuerden lo que les decíamos tanto Buño como Miguel Indurain habían pasado hasta ahora sus éxitos en ganar las contra el reloj en marcar tiempo en las contra el reloj y Miguel Indurain ha vuelto a demostrar que esa es la clave en estos momentos del ciclismo moderno Miguel Indurain conseguirá un tiempo importantísimo que le va a permitir y no pasa nada evidentemente afrontar la montaña con tranquilidad teniendo tiempo para pensar y decidir qué reacción toma ante cada ataque que se le produzca y eso es importantísimo para estar un poco más tranquilo ante estas durísimas etapas no lo olvidemos durísimas etapas que nos esperan en los Alpes y vamos a prestar atención a la clasificación general recordamos tras la etapa de ayer Miguel Indurain se situaba a 5 minutos 33 segundos de Pascal Lino que está ya en las proximidades de meta vamos a ver si conserva su liderato ahí tienen al maillot amarillo con el alemán Hefner se ha doblado por detrás a escasísima diferencia va a perder casi 4 minutos recuerden el tiempo de Indurain una hora 19.31 en estos momentos pasan ya 4 minutos con respecto al tiempo marcado por Miguel Indurain la entrada de Pascal Lino una hora 23.37 a 4.06 el tiempo de Miguel Indurain así pues victoria de etapa Miguel Indurain lleva ganadas las últimas 3 contrarrelojes largas que se han disputado en el Tour de Francia las 2 del año pasado y esta primera en Luxemburgo Miguel Indurain se pone por tanto segundo en la clasificación general extraordinaria la etapa del corredor Navarro vencedor de esta contrarreloj habida en Luxemburgo 65 kilómetros ahí tienen repetida la entrada de Pascal Lino que precede en la general a Miguel Indurain con un tiempo de 1 minuto 27 segundos a esa diferencia está en segunda posición el corredor hispano que deja a Lemon a 3 minutos a Buño a 3 de 11 a Chiapucci a 3.27 y a Ross a 3.28 una auténtica criba y un tiempo que le va a permitir una estrategia como a él le gusta una estrategia cómoda para afrontar las etapas alpinas esa es la clasificación de la etapa Armando de las Cuevas otro corredor de Vanesto Legundo magnífico así mismo su contrarreloj a 3 minutos no obstante de Miguel Indurain a 3.41 Buño que ascula a 3.47 Lemon a 4.04 y ahí tienen la general provisional a 1.27 Indurain a 3.47 Skibi a 4.15 Roche Lemon a 4.27 y Buño a 4.39 naturalmente de Lino que no de Miguel Indurain que es segundo Pascal Lino vestirá por tanto mañana también de amarillo pero ya las diferencias se acortan y todo hace suponer que este hombre Miguel Indurain vista en próximas fechas con el preciado color del Tour de Francia ahí se tienen Miguel Indurain el magnífico corredor del Valesto recibiendo los aplausos que le corresponden como vencedor de la etapa recordamos se ha quedado a 1.27 de Pascal Lino situándose segundo en la general ayer ayer era duodécimo a 5.33 hoy ha barrido a prácticamente todos sus rivales por supuesto a los favoritos al triunfo final y vamos a desear que esta progresión se manifieste en próximas oportunidades la verdad es que la lucha contra el reloj tiene un grado de belleza excepcional y cuando la realiza un hombre como Miguel Indurain alcanza cotas de superlativo absoluto esa es la entrada repetida de Miguel Indurain en la meta de Luxemburgo y tienen a Laurent Jarabé el corredor del grupo deportivo 11 vencedor ya de una etapa aquí en el Tour de Francia colocándose otra vez por tercer día consecutivo el mayor que la acredita como hombre más regular de la carrera hay una pugna directa entre Johan Music el corredor belga y Laurent Jarabé pero hasta el momento este simpático francés del sur se está llevando las de ganar y pensando en los tramos montañosos sabiendo que Jarabé es mucho más hábil por ellos aunque no sea un auténtico especialista que Johan Music todo hace suponer que tiene muchas opciones a Alma y Jotbert sobre todo porque los sprinters no han gozado de una sola oportunidad de victoria en lo que va de Tour de Francia hoy ha terminado la novena etapa quedan dos en algunos casos podría hablarse de transición pero cuidado porque encierran un notable peligro cualquier despiste puede ser mortal de ahí que tener la debida atención resulte importantísimo y luego ya el viernes acudiremos a la cita con los Alpes la montaña en su esencia más grande vuelve al Tour de Francia un buen final de semana el que se avecina para todos los seguidores del ciclismo por televisión porque a buen seguro que en la montaña asistiremos también a espectáculos brillantes mientras estamos a la espera de que Miguel Indurain llegue hasta el puesto de comentarista efectivamente aquí le tenemos Miguel enhorabuena de todo vale muchas gracias bueno yo creo que lo que se ha conseguido en esta contrarreloj supera las previsiones más optimistas que pudiera trazar el equipo Van Néstor en este Tour de Francia bueno sabemos que va a ser una controla dura difícil y así ha sido ha marcado diferencias hemos encontrado bien y eso ha sido lo más importante el poder bien a gusto y luego está visto las diferencias que ha habido claro pero 4 minutos con respecto a hombres como Buño 5 sobre Chiapucci al que ya le metiste 3 en Milán bueno yo creo que al margen del tiempo moralmente ha de ser muy duro para esos corredores en estos momentos afrontar lo que queda de Tour de Francia bueno lo que pasa es que ellos se han movido mucho estos días han intentado buscar escapadas todo el día de adelante y eso gasta fuerzas también nosotros hemos estado ahí más tranquilos hemos perdido un poquito de tiempo pero sin arriesgar sin gastar fuerzas y hoy hemos empleado todas esas fuerzas que no hemos gastado otros días las hemos empleado hoy y así hemos podido pues hacerla contra lo que hemos hecho muy bueno Miguel ha roto los cálculos más optimistas incluso tú mismo te has visto sorprendido con ese tiempo excepcional en la meta yo sabía que iba marcando buen tiempo yo he salido de mi ritmo he salido a hacer lo mejor posible era un contraluego muy importante un test muy importante de cara a este Tour de Francia yo lo he hecho a tope y luego sí he visto que he marcado una diferencia bastante importante y sorprendido por ese resultado ¿cuál era la dificultad principal de la etapa? la dificultad era mantener un ritmo constante toda la etapa porque al principio pegaba de culo te podías animar te pegaba aire de espaldas te podías animar y forzar demasiado y luego pegaba al aire de cara y ahí era donde se hacía más duro y donde podías pegar el esfuerzo que habías hecho antes yo he ido regular regular he salido bastante bien y las fuerzas me han respondido que el final se hacía muy duro ¿son tiempos ventajas muy importantes pensando en los Alpes? sí son tiempos pues eso si te encuentras bien es un tiempo importante pero aún puede pasar de todo queda montaña muy dura quedan muchos días de competición muchos días de carrera y esperemos y poco a poco ir andando un poquito mejor pero lo que está claro es que como mínimo podrás seguir con esa táctica que tan buenos resultados te ha dado tú eres un hombre que sabes mantener muy bien pero quizá la duda estaba en qué iba a pasar si se tenía que atacar en la montaña ahora hay que ser optimistas de cara al final de este turno sí optimistas hay que ser estamos andando bien el equipo también está respondiendo bien ahora el equipo a ver si el tiempo se acompaña el equipo puede controlar un poquito mejor toda esta carrera el DRMO también está de líder y le interesará mantener los máximos días posibles y nosotros eso a ir a la montaña a intentar defender los demás tienen que ir a atacar y eso nos beneficia un poquillo y lo que ha quedado claro ya es que el ciclismo moderno es de los contrarrelogistas se ha acabado ya el dominio de los escaladores ya se acabó el año pasado pero ahora yo creo que ha quedado absolutamente claro sí porque si en la contrarrelog no te defiendes mínimamente luego en la montaña el ritmo que se pone en la montaña es muy fuerte entonces mucho que ataques tienes que caminar muy bien entonces te tienes que entrenar en la contrarreloga y se pierde esa punta de escalador entonces ahora el ciclismo moderno ha cambiado y te tienes que defender en todos los terrenos y es un terreno que a mí me va particularmente bastante bien bueno muchas gracias Miguel y felicidades vale a vosotros agradecemos también a Miguel Indurain que ha venido muy deprisa hasta la posición de comentaristas de Televisión Española para atender las preguntas ante esta gran exhibición que ha realizado el Corredor Navarro la organización del Tour como siempre protege mucho a los corredores les mete dentro del podio y no es fácil acceder hasta ellos pero Miguel Indurain ha terminado rápidamente una entrevista que le estaban haciendo la Entendé para venir a atender como les decimos a los micrófonos de Televisión Española así pues yo creo que hemos vivido una jornada de ciclismo excepcional ahí tienen la clasificación general provisional esas ventajas importantes que ha conseguido Miguel Indurain en esta contrarreloj unas ventajas superiores a lo que podían pensar los más optimistas y que como les decimos confirman la teoría que defendíamos al principio de esta transmisión aquí en Luxemburgo no se perdía ni se ganaba al Tour de Francia pero se empezaba a ganar o se empezaba a perder y está claro que si alguien lo ha empezado a ganar ha sido Miguel Indurain y que si alguien lo ha empezado a perder han sido los grandes rivales del corredor Navarro concretamente Craig Lehmont Claudio Chiapucci y Gianni Buño por no citar ya a él triunfo y la posibilidad de un triunfo a por el final y la posibilidad de un triunfo y la posibilidad de un triunfo a por el final o a a